Bienvenidos, mi nombre es Leandro Ríos, soy profesor de Derecho Penal de la UNL y se me ha encomendado en esta carrera de especialización en defensa y garantías con orientación en Derecho Penal y Derecho de Familia de Menores el desarrollo del módulo 2, de la parte 2 específicamente ese módulo, lo que tiene que ver con algunas figuras específicas del Derecho Penal en su parte especial y eso creo que hay que abordarlo bajo una diferencia básica que es la diferencia entre la ciencia y la técnica llamamos a problemas auténticamente científicos aquellos debates que tengan que ver con la legitimidad del poder punitivo del Estado, mientras que las cuestiones de aplicabilidad son cuestiones de índole técnica, pero son excelentes oportunidades para precisamente volver a revisar y volver a incluir estos grandes debates del Derecho Penal creo que la utilidad que podemos encontrar en este módulo es, sobre texto de algunas figuras penales específicas alcanzar una aproximación sistemática en el momento judicial de aplicación en donde la argumentación jurídica puede potenciarse muchísimo en un defensor que maneje al mismo tiempo la parte general y la parte especial y además esto ordena la prueba de cargo en un debate permite articular los contraargumentos frente a la acusación de un modo más potente y a su vez también optimiza todos los planteos de atipicidad de justificación o de exculpación que se quieran hacer en el proceso por eso los objetivos que creo que podemos alcanzar con esta tarea en aspectos muy puntuales del Derecho Penal en su parte especial es poner en relación estas cuestiones de Derecho Positivo con los planteamientos de debate de Derecho Penal en general me interesa que podamos realizar una lectura del material de un modo crítico que se aleje un poco de ese tono descriptivo, enciclopedista a la cual nos tienen acostumbrados la mayoría de los textos de parte especial y creo que tenemos que enriquecer esa mirada siempre planteándonos problemas que tengan que ver con la tentativa con la pluralidad de intervinientes, es decir, con la distinción entre autoría y participación con los concursos de delitos, que son grandes motores de la discusión jurídico-penal que puestan en relación con la lectura del tipo penal específico bueno, amplían el debate y nos dan la posibilidad de formarnos y obtener una serie de recursos argumentales que serán muy útiles al momento del debate por eso identificar la estructura de la tipicidad si el delito es de mera actividad o de resultado o si en la estructura de su ilicitud el grado de afectación del bien jurídico es de lesión de peligro concreto o de peligro abstracto creo que siempre será una herramienta para el defensor que le servirá al momento de argumentar y contraargumentar en cualquier proceso y creo que podemos hacerlo tomando como pretexto, insisto tres o cuatro nudos de la parte especial que seguidamente lo indicaremos pero con el objeto de reconocer en esas tipificaciones los requisitos de autoría, los elementos normativos del tipo los elementos de valoración global del ilícito los factores excluyentes que afecten al tipo subjetivo tanto al dolo como a los elementos subjetivos distintos al dolo los requisitos objetivos y subjetivos en la causa de justificación siempre son buenos argumentos en manos de defensores para plantear sus defensas como también un manejo adecuado de los factores excluyentes de la justificación y los factores excluyentes de la culpabilidad un primer núcleo que nos propone el programa son los delitos contra la vida y el aborto como un tópico particularmente problemático sería interesante, más allá de manejar el material un material que precisamente por el sector que se nos ha asignado nos permite recurrir a libros de trabajo en definitiva son códigos comentados de las figuras especiales pero con el objeto de que ustedes puedan leer, insisto, críticamente e ir a los puntos de las tipificaciones que son más debatidos por ejemplo, en el artículo 80 ver la trascendencia y la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de eso se trata del inciso octavo cuando quien es víctima del homicidio es un miembro de una fuerza de seguridad pública policial o penitenciaria preguntamos si estamos frente a un bien jurídico calificado o en realidad hay una genuina razón para agravar este tipo de sucesos lo mismo los abusos funcionales previstos en el inciso 9 y también la introducción del concepto de violencia de género cómo impacta un término como la violencia de género en toda la sistemática que conocemos del delito penal y del delito de homicidio en particular en cuanto al aborto, obviamente los supuestos problemáticos es lo que se ha dado en llamar y que está en plena discusión como todos saben sobre el aborto llamado, sentimental o ético bueno, ahí podemos tomar como excusa el análisis de los abortos no punibles para analizar si se tratan de situaciones de justificación o de exculpación por inexigibilidad ese debate sigue siendo aún hoy muy rico y por supuesto que tiene que vincularse con la discusión reciente que se ha dado en el Parlamento hemos agregado en esto una sentencia en particular que es la sentencia de la enencefalia no porque sea un supuesto de aborto eso es materia de discusión sino porque sobre todo el voto del profesor Julio Mayer que integra el tribunal es un excelente ejemplo de cómo consideraciones de parte general pueden fluidamente introducirse en la discusión de la aplicación técnica de un tipo penal tan debatible como el del aborto en cuanto a la protección de la sexualidad que es otro gran núcleo la novedad es la propia reforma del artículo 119 hay algún material al respecto de esta reciente reforma del año 2017 y lo que nos interesa que se advierta es cómo ha impactado la nueva regulación en la categorización que tenía anteriormente el tipo penal de abuso sexual fundamentalmente en la distinción entre la violación entre el acceso carnal y el sometimiento sexual gravemente ultrajante que ocurre con el caso de la fila de Tinore si esto ya positivamente debe estar reubicado en una de estas categorías básicamente en la violación como parece todo indicarlo o si se permite alguna interpretación que sea menos grave para el imputado ese es un punto que también es interesante que se lo lea críticamente un tercer punto que creemos interesante aún hoy abordar es el clásico debate de la distinción entre el homicidio criminis causa y el homicidio en ocasión de robo ahí hay un debate que aún hoy sigue siendo rico para entrenarse en operar con argumentaciones sistemáticas cómo se opera con una argumentación que tenga que ver con elementos del tipo subjetivo instinto del dolo o cómo se opera con argumentos de imprudencia o prete de intencionalidad según consideremos que el hecho deba ser subsumido en un homicidio agravado o en un robo agravado como es el 165 pero en donde la muerte se produce en un contexto de imprudencia o de prete de intencionalidad conforme lo sostienen algunos autores como Marcelo Sanzinetti y en algún sentido también D'Alessio el último núcleo que creo que es interesante abordar y que lo exige el programa es la materia de estupefacientes y en ella hemos elegido cinco artículos puntuales el artículo 5 el artículo 7 el 10 el 11 y el 14 porque creo que en ellos se condensan las cuestiones más representativas de la problemática del narcotráfico el artículo 5 el tráfico en general nos interesa analizar críticamente el sentido y el alcance del concepto del verbo típico comerciar ver su sentido adscriptivo en detrimento de su sentido meramente descriptivo la tendencia con fines de comercialización otra vez operar con elementos subjetivos distintos del dolo como una variante de un delito llamado resultado recortado pues no requiere que la comercialización efectivamente se lleve a cabo el delito regulado en el artículo 7 de la ley de estupefacientes de organización y financiación nos interesa analizar puntualmente la distinción de esas conductas típicas con la asociación ilícita prevista en el artículo 210 y con la confabulación prevista en la misma ley de estupefacientes en el artículo 29 seguidamente nos interesa analizar el delito de facilitación de lugares o elementos para el tráfico estupefaciente analizar esta estructura del tipo como un tipo de participación autónomamente regulado en el 11 están las agravantes y un defensor debe leer ese artículo de un modo crítico siempre descubriendo algunas circunstancias que no justifiquen que esa conducta sea agravada y por último el famoso artículo 14 de la ley de estupefacientes nos interesa puntualmente abordar en sentido crítico la doctrina imperante en el fallo arriola preguntándonos si es un supuesto de inconstitucionalidad o en realidad es un fallo de corte casatorio nomofiláctico y así debe interpretarse es decir nuevamente poner en relación un argumento de inconstitucionalidad o un argumento de atipicidad básicamente esos son los puntos disparadores en donde queremos centrar nuestra atención con el objetivo de en un breve lapso y con un breve material tornar un poco más dinámico y útil a la hora de que el defensor deba organizar sus argumentaciones su crítica a la prueba su crítica a la acusación en cualquier debate o en cualquier proceso ese sería el objetivo y el sentido del estudio de este módulo muchas gracias de este módulo de este módulo de este módulo de este módulo